Súbete a mi moto Nunca has conocido Abortamelo Tempranito en la mañana Arranca este tercer bloque De Súbete a mi moto Rumbo a la capital, a Montevideo Y más precisamente al puerto de Montevideo Para recibir unos amigos Estoy mirando para allá Está feo el clima Me parece que hoy nos mojamos, Jessy Y vos que sos alérgica al agua No la vas a pasar bien No vinimos hasta el puerto de Montevideo Para recibir a nuestro embajador de los mares Quien llega hoy al puerto Después de cinco meses Es nada más ni nada menos Que el capital Miranda y su tripulación Y aquí se dan cita para recibirlos Amigos, familiares Y obviamente autoridades Y mire yo también Que no podía faltar De prensa veo que estamos usted O sea, con... Sí Y yo Sí, yo soy la prensa de la Armada, ¿verdad? Yo soy el que puede estar acá Usted no puede estar acá No, no, no Te voy a acompañar a la salida Te dije, gato, que te portaras bien Que acá te ponen contra la pared en tres segundos Vamos a aclarar esta situación No, no, yo fui convidado Si a mí me llamó... No me tiraste el nombre No, te lo voy a tirar Tendrías que haber Cuando yo te digo A mí me llamó Capitán Fulano Y yo te digo Exactamente ¿A quién estamos esperando? A mi esposo y al papá Y hace cinco meses que no lo ves? Y medio Y medio 165 días para ser exacto 165 días Cinco meses Una vida Y medio No estás contando bien No me cortes Este... Como loco Como loco Seis y media Durmió anoche Nada ¿Usted? Sí Ya está acostumbrada Ya está acostumbrada Estamos juntando horas de sueño pendientes Ya está acostumbrada No tiene problema Vine a confirmar una máxima Un dicho popular Que corre por las rutas de la patria Y acá en Montevideo también se usa mucho Que es Donde manda capitán No manda marinero El capitán soy yo Lo sospeché desde un principio Siempre tenemos un grado más Usted O sea en su casa Digamos Su casa es su barco Y ahí el capitán Es usted O la capitana mejor dicho No importa No somos inclusivos Es lo mismo ¿A qué mando es usted? Obvio ¿Y el señor dice Si señora Si no señora Si mi amor Ah es mi amor O sea su grado Última palabra Pidió algo No sé Yo qué sé Una pascualina Milanesa con papas fritas Ese tipo de cosas que uno pide Cuando llega después de tanto tiempo de viaje No es necesario Porque eres el cocinero El principal Encima Encima que se fue cinco meses Es el principal Y vivió en alta mar Que pasó miles de peripecias Seguramente Ahora llega aquí Y tiene que cocinar No, no Porque hay cocina para trupa Es el duro Que como hay cocina para trupa Que cocine para familia Claro, obvio Obvio ¿A quién estamos esperando? A mi hijo Oh Sí Sí, la verdad Cinco meses que no lo ves No te había pasado nunca en la vida No, ya me ha pasado Ah, ya te había pasado Sí, sí O sea que no es la primera vez No, no Pero igual ves como Está emocionante Está emocionante, de verdad, ¿no? La verdad, que sí ¿Vas a llorar? Si vas a llorar Sería bueno que empezaras ahora Sí, que te paré Ahora para las cámaras Ayer está llorando esta mujer Ah, ya arrancaste ayer Sí, ya lloré ¿Le preparaste algo o...? No La señora No, la señora Quiso cocinar A él le gusta la comida de la madre ¿Por qué? Vos sabés que te iba a ayudar Pero te ayudaste Sos muy hábil Gracias, gracias Claro, sí A él le gusta Claro ¿Cuántas veces te ha dicho Mamá, no sabés cómo cocina mamá Siempre Las cosas que hace mamá Sí, siempre Bueno Que le hagan mamá Ahora que se fue chico ¿Cómo se llama el amigo? Sergio Sergio Un delivery Yo qué sé Daniel Ventancur Acá tenemos la abuela De un... De Daniel Ventancur Ventancur Sí, es lo que acabo de decir Ventancur Daniel Ventancur Daniel Ventancur Sí señora Daniel Ventancur Daniel Ventancur Pidió pizza a la abuela No pidió pizza Pidió la pizza de la abuela No, me pidió que le trajera pizza Por eso Pero es la que hace usted No ¿Qué pasa? Nadie cocinó acá Yo pensaba encontrar gente con heladera llena de comida casera, pedido, todo Bueno, ahora sí se detuvo todo porque llegaba el ministro de defensa, el señor Bayardi Y retomó la banda Run away baby Mirá la energía que le pone la directora, me encanta No sé si no entro acá ¿Él quién es? Mi tío ¿Y él? Ni idea Estaba ahí que estaba la foto, ahí no lo pudimos cortar, digamos No lo pudimos cortar Es así Pero venimos a esperar al tío El otro que está de smoking, ahí no sabemos ni quién es Debe ser algún mozo de algún restaurante o algo ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bajo paraguas, usted no sé ¿A usted no le agarran desprevenida así nomás? La verdad que no Está bien Bienvenido, Franco Rafael soy yo Ah No, es el hijo, Franco es el hijo de la señora ¿Usted a quién está esperando? A mi hijo También, qué lindo ¿Cómo se llama? Jorge Jorge Hace cinco meses que no lo ve La verdad, seis Seis ¿Qué hace? ¿Fue 15 días antes de su casa? No, no, no Más de mi creo que estuvieron cinco meses y medio Sí, más o menos Ahí está, más o menos Ahí está Está como para redondear, redondeamos para arriba Para que parezca más para dar, más lástima Ahí va, ahí va Y hace seis meses que no lo veo Justo cuando el velero de escuela del capitán Miranda Amarra Se viene la lluvia de vuelta Corre el gato ¿Vale? Bueno, ahora sí Parece que para hoy se va a poder desarrollar el evento Digamos, la recepción del buque de escuela Capital Miran Van ministros Van autoridades Vení gato que tenemos aquí al encargado de prensa De la Armada Nacional y Relaciones Públicas ¿Cómo le va? Chéver Marcelo, mi amigo ¿Cómo le va? Mucha llamada por invitarme Por favor A las órdenes No había venido nunca Cuando quieran Estoy dispuesto a A embarcar Muy bien Sin ningún tipo de inconveniente Buenísimo Son viajes cortos ¿Quién le va a decir algo? Viajes cortos de hasta seis meses Por eso Así que bueno Es dejar arregladas las cosas ahí en el país Y podés salir Me iba 15, 20 días Y cuando volvía tenía el teléfono cortado Y el cable también No hay problema Suele pasar ¿Cómo le va, Bayardi? ¿Todo bien? Bien Me alegro muchísimo ¿Qué se encontró arriba? Nada, supongo que la gente ya media Con ganas de que bajáramos Los que estábamos saludando Para encontrarse con la familia ¿Y si hubiera un asadito? Bueno, supongo No, igual se comerá ¿Usted qué pediría? Porque acá hubo Hay distintos pedidos contemplados por la familia ¿No? Pisas Bueno, la pizza de la abuela Pizza de acá Pizza de allá ¿Usted qué pediría si tuviera seis meses Yo vendría Hoy vendría Hoy vendría al asado Vendría al asado Al asado derecho Al asado Y llegó el momento tan esperado por todos aquí Por absolutamente todos Que es el momento en que Se autoriza A la tripulación A saludar a la familia ¿Qué? Esta foto Esta foto vale Esta foto vale más que mil palabras Y en el momento que autorizan A la tripulación a bajar Se larga la lluvia Gato Y ahora sí No sé qué vamos a hacer Mirá qué lindo este abrazo acá Y vamos a tener que ir cerrando por acá Porque la lluvia Y la familia no nos van a permitir robarle más tiempo a la tripulación Y el gato Y al gato no le gusta el agua Viste como buen gato Y hasta aquí llegó el Súbete a mi moto del día de hoy Nos despedimos como siempre Agradeciéndoles a ustedes La compañía de cada domingo de corazón Muchísimas Pero muchísimas gracias Nos vemos en 7 días aquí en la tele Para seguir compartiendo la emoción de estar juntos Que tengan Una semana Chichebombo A su día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándose feliz Súbete a mi moto Nunca has conocido Abócamelo Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de todos De los dos